Música Ahora vamos a realizar la delantera derecha Como este es un saquito para varón Vamos a realizar la delantera derecha Porque es el lugar donde en esta delantera no se ponen los ojales Sino que van los botones Después vamos a hacer la izquierda Porque de acuerdo a como nos haya quedado la delantera derecha Vamos a marcar después en la otra delantera los botones En cambio, si hacemos para mujer Lo primero que vamos a tejer va a ser la delantera izquierda Porque en la izquierda van a ir los botones Y en la derecha van a ir los ojales Es decir, este saquito puede ser unisec Lo pueden usar tanto para nena como para varón Pero lo que va a cambiar va a ser el lugar donde van a ir los botones En este caso, como yo estoy haciendo para varón Vamos a hacer la derecha Bueno, vamos a empezar Para empezar vamos a poner o vamos a montar 32 puntos Ahora, nosotros vamos a empezar haciendo El borde de la camperita Que lo voy a hacer en el punto arroz simple Y después, también en esta parte vamos a trabajar El borde que sería de la delantera Y después, lo que sería el elástico Lo vamos a hacer en elástico doble Al igual que la espalda Vamos a empezar Vamos a marcar los puntos de la siguiente manera Nosotros como siempre, el extremo ahora por ser la primera fila Lo vamos a tejer al revés Solamente esta vez Ahora, voy a trabajar 6 puntos en arroz simple Voy a contar El arroz simple es Un punto al derecho y un punto al revés Entonces, hacemos primero el punto al revés Un punto al revés Un punto al derecho Un punto al revés Un punto al derecho Un punto al revés Un punto al revés Y un punto al derecho De esa forma se va formando El punto arroz simple Van a ver que tejimos El extremo Y después tejemos 6 puntos Que van a corresponder El punto arroz simple 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y ahora vamos a tejer el elástico doble Vamos a empezar haciendo 2 puntos al derecho Y 2 puntos al revés después Empezamos haciendo 2 puntos al derecho 1, 2 Ahora 2 puntos al revés 1, 2 Nuevamente 2 puntos al derecho 1, 2 Y 2 puntos al revés 1, 2 Nuevamente 2 puntos al derecho 1, 2 Y 2 puntos al revés 1 y 2 Y así vamos a seguir trabajando Hasta llegar al final de la fila Yo voy a tejer rápido Porque el punto elástico doble Lo expliqué En la parte Del espalda Entonces Ya lo hicimos Y es fácil Ahora yo voy a seguir Tejiendo la secuencia Hasta llegar al final Les quiero mostrar Como vamos a terminar La fila 1 Bueno, entonces voy a tejer más rápido Bueno, tejí los 2 puntos al derecho 2 puntos al revés Y ahora como siempre El extremo Que este va a ser el extremo De la costura O del lateral Lo vamos a tejer siempre al revés En todas las filas Siempre se teje al revés Como lo hacíamos En la parte De la espalda Ahora vamos a dar la vuelta De tejido Vamos a tejer la fila 2 Este primer punto Como siempre Les dije Que es el extremo De la parte De la delantera Y es la parte Que tiene la costura Este siempre Se va a tejer al revés Y ahora seguimos La secuencia Vamos a tejer 2 al derecho Y 2 al revés Es decir Es decir Que en la fila 2 Respetamos la secuencia De la fila anterior Lo que estaba al derecho Se teje al derecho Y lo que estaba al revés Al revés De esta forma Vamos a seguir tejiendo Hasta que nos queden En la aguja izquierda 7 puntos Yo lo hago rápido Porque estamos tejiendo El elástico doble Acuérdense que en las filas pares Siempre en el elástico doble Se teje la secuencia Marcada por la fila anterior Lo que está al derecho Al derecho Y lo que está al revés Al revés Bueno Ya estamos llegando Y vamos a contar En la aguja En la izquierda Me tiene que dar 7 puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 6 puntos Que van a corresponder Al punto arroz simple Y 1 al extremo Bueno Ahora Aquí estamos en la zona Del punto arroz simple El punto arroz simple Ahora en la fila 2 Se teje así Lo que estaba al revés Ahora se teje Al derecho Es decir Que vamos a contrariar Lo que hacíamos En la fila anterior Si está al revés Lo tejo al derecho Y si está al derecho Lo tejo al revés De esta forma Lo que está al revés Lo tejo al derecho Y lo que está al derecho Al revés Nuevamente Lo que está Al revés Al derecho Y lo que está Al derecho Al revés Ahora Llegamos Al último punto Esto siempre Lo vamos a tejer Al revés Cuando está Al final De la fila Bueno De esta forma Tejimos la fila 2 Ahora vamos a dar Vuelta el tejido Y vamos a tejer La fila 3 Quiero mostrarles La fila 3 ¿Por qué? Es muy importante Porque en esta fila Nosotros El primer punto No lo vamos a tejer Al revés El punto Que da al borde Porque este va a ser El borde Del saquito El lugar Donde van a estar Los botones Siempre El primer punto Lo vamos a pasar Sin tejer Es decir Yo agarro la aguja Mejor dicho Yo agarro el punto Con la aguja Y lo paso Directamente A la otra aguja Sin tejer Nunca se va a tejer Este punto Yo lo tejí En la primer fila ¿Por qué? Porque en la primer fila Si lo pasaba sin tejer Me estaba perdiendo Un punto Entonces En las demás filas Después de la 1 Que serían En realidad En las filas Impares En las filas Impares Siempre vamos a pasar El primer punto Sin tejer Ahora Vamos a tejer Los 6 puntos Del punto Arroz simple Y en este caso Se hace Se repite La fila Número 1 Es decir Que Este va al revés Y este al derecho Igualmente No se van a perder Porque siempre En todas las filas Vamos contrariando Lo que se hacía antes Por ejemplo Este está al derecho Lo voy a tejer Al revés Lo que está al revés Lo tejo al derecho Siempre De esta forma Se teje El punto Arroz Simple Ahora Lo que está Al derecho Lo tejo Al revés Y lo que está Al revés Lo tejo Al derecho Van a ver Que hicimos El extremo Y los 6 puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Del punto Arroz simple Ahora Vamos a tejer La secuencia Del elástico Doble Van a ver Que tenemos 2 puntos Al derecho Y los tejemos 2 al derecho 2 al revés Y 2 al derecho Y así vamos a tejer Hasta llegar al final Estamos llegando al final De la fila 3 Y les voy a mostrar Siempre El extremo Lo vamos a tejer Al revés Y ahora Vamos a dar vuelta El tejido Y vamos a tejer La fila 4 Vamos a tejer La fila 4 Porque vamos a ir mostrando Para que ustedes Vayan viendo La secuencia Que en realidad Se va a repetir La fila 1 y 2 Sucesivamente Pero yo quiero mostrar La fila 4 Para que ustedes vean Que Como se Bueno Mejor hecho Vamos mostrando Como es la secuencia ¿No? Bueno Entonces Lo que está Al derecho Al derecho Aquí hay 2 al derecho Tejo al derecho Y todo lo que está Al revés Al revés Vamos a tejer Así La secuencia Del elástico doble Hasta llegar Aquí nos queden En la aguja Los 7 puntos Pero van a ver Que es fácil Porque estamos tejiendo 2 al derecho Y 2 al revés Y en las filas pares Como les dije siempre En el elástico doble Seguimos La secuencia Marcada por la fila anterior Bueno Yo voy a tejer rápido Porque En realidad Lo que yo quiero mostrar En estas filas Es el borde De la delantera Que es lo más importante Para mí Aquí tengo 2 al revés Bueno Van a ver Que en la aguja Me van a sobrar Los 7 puntos Como dije Del borde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y como les dije La fila 1 y 2 Se van a repetir Sucesivamente Entonces aquí En la fila 2 En este borde Siempre Me escucho En todas las filas Que vayamos a tejer Siempre se teje Contrariando Lo anterior Es decir Si este estaba al revés Lo tejo al derecho Y si estaba al derecho Lo tejo al revés Este está al revés Lo tejo al derecho Este está al derecho Lo tejo al revés Y este está al revés Lo tejo al derecho Van a ver que estoy Contrariando Todos los puntos Ahora Tejí los 6 puntos Del punto Arroz simple Ahora voy a tejer El extremo El extremo Siempre lo voy a tejer Al terminar la fila Al revés Esto es En las filas Van a ver Que en las filas Pares Aquí El primer extremo Lo tejo al revés Y el último al revés Pero En las filas impares Como hicimos En la fila 3 Van a ver Que yo El primer punto Acuérdense En filas impares El primer punto Lo paso sin tejer Sin tejer Lo pasamos directamente A la otra aguja Y no lo tejemos Y ahora vamos a tejer Los 6 puntos Del arroz simple Contrariando Si este está al derecho Ahora lo hago al revés Si está al revés Lo hago al derecho Y este que está al derecho Lo tejo al revés Y así sucesivamente Hasta tejer Los 6 puntos De esta forma Van a ver Que tejimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos Del punto arroz simple Y ahora vamos a seguir Tejiendo La secuencia Del arroz doble Mejor hecho La secuencia Del elástico doble 2 al derecho Ya hice 1, 2 Y ahora 2 al revés Y así sucesivamente Bueno De esta forma Vamos a tejer Todo el tejido Y como les dije En las filas impares Siempre Primero Lo vamos a tejer Vamos a Mejor dicho Siempre en las filas impares Aquí cuando está el borde El primer punto lo paso No lo tejo Y después tejo Los 6 puntos Del arroz simple Y después todo El punto Elástico doble En cambio En las filas Pares Que serían al revés El extremo Tanto el primero Como el último Se tejen al revés Bueno Una vez explicado esto De esta forma Vamos a tejer Hasta tener aproximadamente 10 filas Cuando tengamos las 10 filas Vamos a volver Terminamos de tejer Las 10 filas Ahora vamos a hacer El punto fantasía Vamos a empezar Vamos a dividir De la siguiente forma Acuérdense Que en la aguja Tenemos 32 puntos Vamos a hacer El primero Como siempre Vamos a pasar Sin tejer Y ahora vamos a tejer Los 6 puntos Del borde Que son En arroz simple Tejemos los 6 puntos Aquí está Terminamos entonces De tejer los 6 puntos Vamos a tejer 5 puntos Al revés 1 2 2 3 4 5 Y 5 Ahora Vamos a tejer 2 puntos Al derecho Pero que se cruzan Se acuerdan Que hacíamos Sacábamos los 2 puntos De la aguja izquierda Y agarrábamos El segundo Con la mano Y pasábamos El primer punto A la aguja izquierda Y ahora El segundo Sobre la aguja izquierda Y de esta forma Los cruzábamos Ahora los vamos a tejer A los 2 puntos Al derecho 1 2 Ahora vamos a tejer 6 puntos Al revés 1 2 3 4 5 6 6 puntos Al revés Ahora vamos a tejer 4 puntos Al derecho 1 2 2 3 Y 4 Ahora vamos a tejer 7 puntos Al revés 1 2 3 4 5 6 7 Y ahora Nos queda un punto De la aguja Que es el extremo Y siempre se teje Al revés De esta forma Terminamos de hacer La primera fila Y marcamos los puntos Si quiere vamos a volver A repasar Para ver Y vamos a hacer Primero El primer punto Que se pasa al derecho Después tejemos Los 6 puntos En el elástico Simple Tejemos 5 puntos Al revés 2 puntos Al derecho Que se cruzan 6 puntos Al revés 4 puntos Al derecho 7 puntos Al revés Y el extremo De esa forma Hicimos la primera fila Ahora vamos a dar Vuelta el tejido Y vamos a hacer La fila 2 En la fila 2 En la parte Del punto fantasía Vamos a Tejer tal cual Se presentan los puntos Es decir Que vamos a tejer Todo hasta aquí Salvo Los 7 puntos Que quedan En el extremo Después Todos estos puntos Se tejen Tal cual Se presentan los puntos Voy a tejer El primer punto Al revés Como siempre Porque es el extremo Y ahora Van a ver Que aquí teníamos Vamos a tener Puntos al derecho Vamos a tener En total 7 Lo vamos a tejer Al derecho Todo lo que está Al derecho Al derecho 3 4 5 6 7 Voy a tejer rápido Porque en realidad Estamos Ya di las indicaciones Que es tejer Tal cual Se presentan los puntos Ahora vamos a tener 4 puntos al revés Así que los tejemos Al revés 1 2 3 4 Ahora Vamos a tejer 6 puntos al revés 1 Mejor dicho Al derecho 2 3 4 5 6 Ahora vamos a tejer 2 puntos al revés 1 2 Y ahora vamos a tejer 5 puntos Al derecho 1 2 3 4 5 Y ahora viene El borde Donde tenemos Los 6 puntos Del Punto a rojo Simple Y el extremo Aquí como siempre En todas las filas Se encontraría Lo que dice El punto Si está al revés Al derecho Y si está al derecho Al revés Y así vamos a tejer Hasta llegar Al final De la fila Y el último punto Lo tejemos Como siempre Al revés Ahora vamos a dar vuelta El tejido Y vamos a tejer La fila 3 Nosotros ya En la fila 1 Y 2 Son filas Que se van a repetir Sucesivamente Ahora Al igual que en la espalda En la fila 3 Vamos a hacer un cruce Los cruces Generalmente se hacen En los lugares Donde tejimos 4 puntos Al derecho Bueno Vamos a tejer La fila 3 Es decir Que la vamos a tejer De la misma forma Que tejimos La fila 1 Es repetición Solamente Lo único que va a cambiar Aquí va a ser El lugar donde están Los cruces De los 8 Pasamos el primer punto Sin tejer Y ahora Contrariamos Lo que está Al derecho Al revés Y lo que está Al revés Al derecho Esto es lo que serían Los 6 puntos Del arroz simple Bueno Y ahora Vamos a tejer 5 puntos Al revés Tal cual hicimos En la primera fila Ahora Aquí están Los 2 puntos Al derecho Que se cruzan Entonces Pasamos los 2 puntos A la otra aguja Tomo el segundo punto Paso el primero Sobre la aguja izquierda Y ahora El segundo Y ahora Los tejo Los 2 Al derecho 1 2 Ahora Vamos a tejer 6 puntos Al revés 1 2 3 4 5 6 Y aquí Vamos a tener Los 4 puntos Al derecho Aquí vamos a hacer El cruce O trenza Se me perdió La aguja Auxiliar Así que yo Les voy a mostrar La otra forma Que hacíamos nosotros Que era pasar Los 4 puntos Y hacerlo con la mano Vamos a hacer Primero los cruces Van a ver Que paso Los 4 puntos A la aguja Derecha Voy a tomar Los 2 últimos Y los voy a sujetar Con la mano Ahora voy a pasar Estos 2 puntos Que están en la aguja Derecha A la izquierda 1 2 Y ahora paso Estos 2 que tenía En la mano También a la aguja Y ahora ya están cruzados Directamente ahora Los tejo Todo al derecho Ustedes pueden hacer De la forma Que lo hice Para la espalda Ya sea con la aguja O con las manos Y de esta forma Hicimos El cruce Y ahora tejemos Siguiendo la secuencia En este caso Tendríamos que tejer 7 puntos Al revés Estamos llegando Ya al final Y aquí como siempre El extremo Se teje al revés Bueno Van a ver Que a partir de aquí Ya no nos vamos a perder Porque está marcada La secuencia Bueno A partir de aquí Voy a dejar indicaciones Porque después Todo lo demás Se teje Repitiendo la fila 1 y 2 Como la marcamos Van a acordarse Que aquí estemos El extremo Que estemos 1 va a ser el extremo Los 6 puntos Del arroz Simple Después van a venir 5 puntos al revés Los 2 puntos Al derecho Que se cruzan Los 6 puntos Al revés Los 4 puntos Al derecho Que forma la trenza Y los 7 puntos Al revés Y el extremo Esa es la secuencia Que van a seguir Ahora Nosotros Vamos a hacer los cruces En la misma fila Que hicimos en la espalda Nosotros lo hicimos En la fila 3 Después vamos a hacer En la fila 9 En la fila 15 21 27 33 39 45 51 57 Etcétera Es decir Que cada 6 filas Vamos a hacer un cruce Siempre los cruces Van a ver Que se hacen en las filas Impares Así que Aquí solamente Ahora voy a dejar Indicaciones Porque ya el punto Ya hemos marcado El punto Como hay que tejerlo Y lo único Que tenemos que hacer Es repetir La fila 1 y 2 Y después Hacer los cruces Como ya le dije Cada 6 filas Hacemos un cruce Para formar el 8 Y bueno Y ahora Nosotros vamos a tejer Midiendo desde aquí La misma medida Que hicimos Para la espalda Porque después Vamos a hacer la sisa En la espalda Acuérdense Que tejimos 24 centímetros Y para la delantera Vamos a tejer La misma medida Cuando tengamos Esa cantidad Vamos a volver Porque después Vamos a hacer Las disminuciones Para la sisa Quería mostrarles Cómo vamos a tejer La fila 9 Al igual que hice En la espalda Van a ver Cómo va quedando El tejido Y cómo ya se quedaron Marcadas Las franjas Las franjas De punto Al revés Aquí esta fila Y aquí Las trenzas Voy a tejer Esta fila 9 Solamente para mostrar Y hacer lo mismo Que hice en la espalda Para que ustedes vean Que tejidos Estamos siguiendo La secuencia Es solamente Una forma De confirmar Por las dudas Si no entendieron Algo Entonces Como para Repetir Lo que Explica anteriormente Bueno Vamos a tejer La punta Como siempre O mejor dicho El borde En El punto Arroz simple Bueno Ahora vamos a tejer Toda la secuencia Van a ver Que aquí tenemos Cinco puntos al revés Los tejemos al revés Y lo que yo quería mostrarle Era que la secuencia Como siempre La vamos repitiendo Lo que hacíamos En la fila 1 Y fila 2 Aquí tenemos Los dos puntos Al derecho Que los cruzamos Como siempre En las filas impares Y los tejemos Al derecho Y ahora seguimos Tejiendo Lo que está al revés Al revés Aquí ya casi No hay necesidad De contar Porque ya uno Va viendo Hasta donde se teje Al revés Y después Lo que es al derecho Y bueno Y aquí como ven Nuevamente tenemos Los cuatro puntos al derecho Donde estaba la trenza Y como les dije Cada seis filas Hacemos el cruce Hicimos en la tres Ahora estamos en la fila nueve Así que vamos a hacer el cruce Si no tenemos Aguja auxiliar Lo hacen como yo Con la mano Van a ver Que pasé Los cuatro agujas A la aguja derecha Vamos a tomar los dos Estos que serían Los últimos Y vamos a pasar Ahora los primeros puntos A la aguja Izquierda Y ahora tomamos Los otros dos Y los pasamos A la aguja izquierda Y ya están cruzados Lo que hacemos Directamente Es tejerlos Ahora Al derecho Nada más Porque ya los cruzamos A veces es más fácil De esta forma Porque a veces Con la otra aguja Se nos puede escapar La aguja Entonces bueno Pero para mi Es siempre más fácil Esta forma Y ahora tejemos Las secuencias Que son puntos al revés Hasta llegar al final Bueno ya estamos llegando Nos queda poquito Y van a ver Que de esta forma Hicimos la fila 9 Y solamente era para Reformar Lo que dijimos Anteriormente Bueno Ahora seguimos tejiendo Según las indicaciones Que di anteriormente Terminé de tejer El largo deseado En este caso Hice la misma cantidad De filas Que en la espalda Nosotros Para poder hacer Las disminuaciones De la sisa Necesitamos Estar en este lado Entonces Lo que vamos a hacer Ahora Vamos a tejer Toda esta fila Hasta llegar A este lugar Tejimos toda la fila Ahora Vamos a dar vuelta El tejido Y vamos a hacer La disminución La disminución Vamos a hacerlo Al igual que la espalda Vamos a hacer Tres disminuciones Y la vamos a hacer Si estamos Van a ver Que este es el reverso De la prenda Lo vamos a hacer La disminución Como si estuviéramos Tejiendo puntos Al revés Entonces Vamos a agarrar Dos puntos Y lo vamos a tejer Como si fuera al revés Tres veces Una Pasamos el punto A la otra aguja Y tomamos Los dos puntos juntos Dos Y ahora El tercero Paso el punto A la otra aguja Y tomo los tres Y ahora Seguimos tejiendo De forma normal Hasta llegar al final Llegamos al final De la fila Ahora Vamos a dar vuelta El tejido Y vamos a tejer La fila Que sigue Todo Tal cual está La secuencia Hasta llegar Al final Vamos a empezar Esta fila El primer punto Se pasa Y tejemos Toda la secuencia Hasta llegar Al final De la fila Siempre En este caso En la delantera Derecha Las disminuciones Las vamos a hacer Del lado Del revés Seguimos tejiendo Hasta llegar Al final Llegamos Llegamos al final Ahora Vamos a dar vuelta El tejido Y vamos a hacer La segunda fila De disminución Y vamos a hacer Solamente Una disminución Tal cual hicimos En la espalda Esta disminución La vamos a hacer Al revés Y solamente Tomamos Dos puntos juntos Y la tejemos Al revés Y ahora Seguimos tejiendo Todo en forma normal Según la secuencia Que tengamos En nuestra fila Bueno A partir de aquí Vamos a dejar Indicaciones Porque Vamos a tejer Directamente En recto Es decir Ya no vamos a hacer Más disminuciones Y vamos a tejer Aproximadamente 12 centímetros Porque después Cuando tengamos Los 12 centímetros Vamos a hacer Las disminuciones Para hacer el escote Del cuello Entonces Tejemos a partir de aquí Midiendo desde acá 12 centímetros Antes de comenzar Con la ejecución Del escote Voy a explicar Esto que me pareció Importante Nosotras Estamos trabajando Con medidas Y no con cantidad De filas ¿Por qué? Porque tejemos De diferente manera Así que las medidas Pueden ser diferentes Es decir Que yo en 10 filas Puedo tener 5 centímetros Y otra persona En 10 filas Puede tener 13 centímetros 12 centímetros Entonces Eso va a variar De persona en persona Ahora Lo importante De esto De las medidas Es que No tenemos que tener En cuenta La cantidad de filas Sino la medida Y así Cada uno Va a tener Casi Vamos a tener Un producto igual Pero ahora En cuanto al escote Estaba viendo algo Yo puse Que nosotros Tenemos que tejer Desde acá Desde la sisa Y después Para hacer el escote 12 centímetros Una vez que tejemos Los 12 centímetros Y vamos a hacer El escote Bueno Puede pasar Que a mi Los 2 centímetros Que me restan Porque acuérdense Que esto tiene La sisa completa Tiene 14 centímetros Entonces Tendría 2 centímetros Puede pasar Que las filas Que tengan que trabajar El escote Pasen los 12 centímetros Y siquiera Hago 4 filas Y ya No puedo hacer Más escote Porque se me Terminó El largo total De la sisa Bueno Para ello La solución Es muy simple Nosotros Vamos a ver Primero No importa Si es este tejido O cualquier otro Cuántas filas Tenemos que hacer Para hacer el escote En este caso Yo voy a utilizar 5 filas Este Acuérdense Que es la delantera Derecha Utilizo 5 filas Y si o si Van a ver Que hago un poquito Un remanente De 2 o 3 filas Más Para hacer El hombrito Entonces Si yo necesito 5 filas Entonces Agrego A esas 5 filas Por ahí En otro tutorial Tenemos que hacer No 5 filas Sino que tenemos que hacer 7 filas O 9 filas Bueno Depende de las disminuciones Que vayamos haciendo Pero en este caso Necesitamos 5 filas Entonces A esas 5 filas Les voy a agregar 3 filas más O 4 filas más De Punto Para hacer Digamos El hombro Entonces En vez de tejer Desde acá Hasta acá Los 12 centímetros Lo que vamos a hacer Es contar La cantidad de filas Y vamos a tejer Menos 8 filas Por ejemplo Si esta tuviera 34 filas Entonces vamos a tejer Para el largo Digamos De De esta parte Tendríamos que tejer 26 filas Cuando tenemos las 26 filas Recién Hacemos El escote Y de esta forma Nos quedaría bien Tanto El largo de la sisa Como también Aquí para armar El escote Bueno Esta es una indicación Sencilla Que ustedes Pueden poner En práctica Ahora Tomar en cuenta Esto Porque Les daba medidas Pero por ahí Con las medidas Tampoco era tan precisa En ese sentido En esta parte Digamos En esta parte Del escote Que por ahí Podría haber problema Pero Las medidas Si nos sirven Para todo lo demás Para el resto Del cuerpo Para Nos sirven Para todos Pero aquí En el escote Por ahí Como hacer medidas Muy pequeñas Es necesario Aclarar esto Bueno Ahora vamos a hacer El escote Tejimos los 12 centímetros De largo Y van a ver Que el hilo Me quedó Del lado del borde Nosotros Para hacer Aquí en esta parte Del escote Necesitamos Dar la vuelta El tejido Entonces Ahora Lo que yo voy a hacer Es tejer Toda esta fila Hasta llegar al final Acuérdense Que esta es una fila Impara Entonces tejo Todo hasta llegar Al final Tejimos hasta el final Ahora vamos a dar vuelta Y en esta fila Para es donde Vamos a empezar A armar el escote Van a ver Que ahora La aguja El hilo Está del lado De la sisa Nosotros vamos a tejer Hasta llegar Hasta aquí Es decir Que en la otra aguja Vamos a dejar 7 puntos Que serían Lo que corresponde Al borde Entonces ahora Tejemos Y les voy a mostrar Cómo lo vamos a hacer Vamos a tejer Solamente Hasta el borde Entonces tejemos Según la secuencia Esta es una fila Par Y como les dije En la fila par Se sigue La secuencia De cómo está Marcado el tejido Pero no hace falta Que les explique esto Porque ya ustedes Al tejerlo Ya se dan cuenta Solas Bueno Vamos a seguir Tejiendo Esta es una fila par Acuérdense Que estamos Sobre una fila par Y van a ver Yo voy a tejer Todo hasta Donde llega El borde En la otra aguja Me van a quedar 7 puntos Uno que sería El extremo Y otro el borde 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 puntos Ahora ¿Qué voy a hacer? Estos 7 puntos No los voy a tejer Directamente ¿Qué voy a hacer? Voy a dar vuelta El tejido Y voy a tejer La fila siguiente Sin tejer Los 7 puntos Que me quedan En la aguja Izquierda Bueno Una vez que dimos La vuelta Nos van a quedar Los 7 puntos Sin tejer Y ahora vamos A volver a tejer Nuevamente Toda esta fila Hasta llegar Al final El primer punto Lo vamos a pasar Sin tejer Y ahora vamos a tejer La secuencia Que sigue Lo que está al revés Van a ver Que ya aquí Se dan cuenta Porque estamos Tejiendo los puntos Al revés Y hacemos la secuencia De las filas impares En este caso Van a ver Que tenemos Los 2 puntos Al derecho Que se cruzan Y ahora Seguimos tejiendo Hasta llegar Al final Llegamos al final Ahora vamos A dar vuelta El tejido Y vamos a hacer Lo mismo Que hicimos En la fila Número 1 De disminución Que era Donde dejamos Acá sin tejer Los 7 puntos Vamos a hacer Algo parecido Nosotros vamos A tejer Ahora Todo Pero vamos A dejar En la aguja Además de los 7 puntos Que ya no tejimos 4 puntos Vamos a tejer Van a ver Como lo hacemos Es igual Que la primera fila Esta la vamos A llamar Tercer fila Dejemos tal cual La secuencia Del tejido Bueno Acá Vamos a ir Llegando Van a ver Estos son los primeros puntos Que en la primera fila Deje que quedan 7 Ahora voy a dejar 4 1, 2, 3, 4 Es decir Que hasta aquí Voy a tejer Entonces En la aguja Me van a quedar Esta es la aguja Izquierda Me van a quedar 7 de la primera vuelta Y ahora voy a dejar 4 de la tercera vuelta Lo que hago Directamente Es dar vuelta El tejido Y tejo Y tejo Y tejo la fila siguiente Como siempre El primero No lo voy a tejer Y ahora voy a hacer La secuencia De puntos fantasía Justo que de Donde están Los dos puntos Al derecho Que se cruzan Entonces los cruzo Y los tejo Y así vamos a ir tejiendo Hasta llegar Al final de la fila Van a ver Que solamente aquí No hace falta Que explique Que es lo que voy haciendo Porque es seguir La secuencia De cada una En su tejido Porque la secuencia Como dije Puede ser diferente Porque Las medidas De una y de otra Pueden ser diferentes Con respecto A la cantidad De filas Bueno Van a ver Que llega al final Ahora Vamos a dar vuelta A la fila Y vamos a hacer La fila 5 De disminución Y en este caso Vamos a hacer Lo mismo que hicimos En la fila 1 Y en la 3 Pero solamente Aquí en este lugar Vamos a dejar 3 puntos De En el extremo Van a ver Vamos a hacer El extremo Y ahora tejemos Según la secuencia Y solamente Vamos a dejar En la aguja 3 puntos Aquí está Van a ver En esta vuelta Dejamos 3 1, 2, 3 Entonces Dejamos en la primera 7 puntos En la segunda 4 Y en la tercera Mejor hecho Vamos a volver A repetir En la primera Dejamos 7 En la tercera Dejamos 4 Y en la quinta Dejamos 3 Ahora vamos a dar Vuelta el tejido Y a partir de aquí Ya vamos a empezar A tejer en recto Es decir Que ya no voy a empezar A hacer Disminuciones Como Dejar puntos Sin tejer Como hicimos En las filas Anteriores Solamente vamos a tejer En recto Hasta llegar A la misma altura Que teníamos Para la espalda Es decir Cuando yo llegue A la misma cantidad Nos detenemos Van a ver Que aquí yo Al primer punto Si voy a empezar A tejerlo Al revés Como tremo Lo voy a tomar ya Y ahora voy a seguir Tejiendo recto Hasta llegar A la misma altura En total En esta aguja Digamos Lo que vamos a tejer En recto Nos van a quedar 14 puntos Que van a formar Lo que sería El hombro Bueno Yo voy a seguir Tejiendo entonces Estos 14 puntos Hasta llegar A la misma altura Que teníamos En la espalda Llegamos Al largo final Ahora lo que vamos a hacer Vamos a cerrar Los puntos Esto Vamos a cerrar Los puntos Al derecho Es decir Vamos a tejer Dos puntos juntos Como si estuviéramos Tejiendo al derecho Vamos a agarrar Los dos puntos Y ahora Tejemos al derecho Vamos a cerrar Los 14 puntos Que tenemos Van a ver Ya Lo hago rápido En realidad Y no explico mucho Porque este ya Sabemos como cerrar Los puntos Se cierra De la misma forma Que hicimos Para la espalda Es pasar Entonces no Tenemos problemas Vamos a cerrar Entonces de la forma Que lo hacíamos En la espalda Van a ver Que yo ya con el tiempo En la práctica Uno va adquiriendo Otra Practicidad Y va tomando Los puntos De otra forma Bueno Van a ver Que se cerra El último punto Como siempre Flojito No tirante Y de esta forma Cerramos los puntos De la delantera Ahora lo que vamos a hacer Vamos a dejar Una hebra larga Porque nos va a servir Para coser Y cortamos Y después tiramos Y de esta forma Terminamos de hacer La costura Del hombro Ahora vamos a tejer La delantera izquierda Vamos a hacer lo mismo Que la delantera derecha Vamos a montar 32 puntos Ahora antes de comenzar Voy a mostrar primero La delantera derecha Y van a ver Que yo puse hebras Estas hebras Lo que hacen Para mi Es marcar Los lugares Donde van a ir Después pegados Los botones Esto es importante Porque nosotros Una vez que marcamos Donde van a ir pegados Los botones En la delantera derecha Después En la delantera izquierda Vamos a hacer Los ojales A la altura Donde hayamos marcado Los botones O donde vamos a pegar Los botones En este caso Primero les aconsejo Marcar En que lugar Irían los botones Van a ver Yo voy a pegar Uno Acá sobre Esta parte Que ya no tejí Que sería El cuello Cuando después Levantamos el cuello Ahí iría un botón Y después ahí Conté Por lo menos Entre 12 filas Entre 10 a 12 filas Si ustedes quieren Pueden hacer 10 filas 12 filas Eso va a depender De cada una Pero sin contar Esto Digamos que iría Un botón por acá Entonces conté 10 filas Puse una marca Después En vez de que sean 10 filas Marqué 12 filas Una marca 12 filas Una marca 12 filas Una marca De esta forma Nosotros vamos A marcar Los ojales O lugar Donde van a ir Mejor dicho Pegados los botones Porque aquí conté Por ejemplo Entre un botón Y otro Hay de diferencia 12 filas Pero desde acá Hasta acá Hay 10 Porque vamos a hacer Filas acá Entonces seguramente Acá tendré Dos filas más Entonces Para que quede De la misma altura Bueno Entonces eso es lo primero Que vamos a hacer Es marcar Donde irían pegados Los botones De acuerdo a eso Nosotros Mientras vayamos Tejiendo la delantera Izquierda Vamos a ir haciendo También el ojal En este caso Según mi marca Lo que yo puse En la fila 10 Tendría que hacer Un ojal Bueno Una vez explicado esto Lo explicamos al principio Porque puede ser Que ustedes El ojal Lo tengan que hacer En la fila 5 En la fila 4 Depende Entonces es mejor Explicarlo al comienzo Bueno Vamos a empezar La delantera Izquierda Se teje Al igual Que la derecha Pero a la inversa Vamos a empezar Y nosotros Habíamos empezado A la delantera Derecha Tejiendo Lo que era Aquí El borde Que era El punto Arroz simple Si es a la inversa Nosotros vamos a empezar Tejiendo El elástico Doble Vamos a empezar Hacemos Hacemos Como siempre El extremo Al revés Y después Hacemos La secuencia De punto Elástico Doble Es decir Dos puntos Al revés Uno Dos Y dos Al derecho Uno Dos Nuevamente Dos puntos Al revés Uno Dos Y dos puntos Al derecho Uno Dos Y así Vamos a seguir Tejiendo La secuencia Dos puntos Al revés Y dos puntos Al derecho Vamos a tejer Hasta que nos queden Acá en la aguja Izquierda Solamente Siete puntos Que van a corresponder Al borde Yo voy a tejer Rápido Porque Estamos tejiendo El punto Elástico Doble Que ya lo explicamos En la espalda Y también En la otra delantera Como les dije Solamente tenemos que ver Que nos queden Siete puntos Bueno Vamos a parar Y vamos a ver Si nos quedan Los siete puntos Vamos a contar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Justo los siete puntos En estos siete puntos Vamos a hacer el borde Es decir El punto Arroz simple Vamos a empezar haciendo Un punto al revés Un punto al derecho Un punto al revés Un punto al derecho Un punto al revés Un punto al derecho Y este será el extremo Lo voy a tejer al revés Pero siempre se teje al revés Cuando terminamos la fila Nada más Ahí está Ahora Vamos a dar vuelta el tejido Y vamos a tejer la fila dos Ahora Los siete puntos Acuérdense Que el primer punto Que es el extremo Cuando estamos haciendo el borde Cuando yo empiezo a tejer No al terminar Sino al comenzar No lo tejo Lo paso de largo Es decir Agarro El punto Y lo paso a la otra aguja Sin tejer Y ahora vamos a tejer El punto al revés Simple Y acuérdense Que en todas filas Es lo mismo Se contraria al punto Anterior Es decir Que si el que viene Está al revés Este está al revés Ahora tejo al derecho Entonces digo Derecho Y ahora este está Al derecho Al punto anterior Lo tejo al revés Contrariando los puntos Tenemos que tejer En total seis Aquí está Terminamos de tejer Tenemos el extremo Y los seis puntos En arroz simple Ahora vamos a seguir Con la secuencia Del elástico doble En el caso del elástico doble Tejemos en las filas pares Como se presentan los puntos Y en las demás también Es decir Esto está dos al revés Tejemos dos al revés Dos al derecho Bueno Tenemos dos al revés Dos al derecho Dos al revés Y dos al derecho Así vamos a tejer Hasta llegar al final De la fila Llegamos al final De la fila dos Ahora voy a dar Vuelta el tejido Y voy a tejer La fila tres Yo quiero mostrarles Ya esto Ya el elástico doble Ya lo tienen Bien aprendido Lo que yo quiero mostrar En realidad Es el extremo Entonces vamos a tejer Esta fila Hasta aquí Hasta que nos queden Los siete puntos Del borde Porque vamos a tejer ahí Cómo terminamos la fila Y cómo empezamos Para que ustedes Lo vean mejor Estamos llegando al borde Vamos a tejer El arroz simple Este punto está al derecho Entonces lo tejo al revés Este al derecho Este al revés Este al derecho Este al revés Este al derecho Y aquí está el extremo Y aquí está el extremo El extremo cuando terminamos Lo vamos a tejer siempre Al revés De esta forma Ahora Lo que quiero mostrarles Es eso Cómo terminamos Tejiendolo al revés Y cuando empezamos Lo que hacemos directamente Es pasarlo sin tejer Es lo que quiero que sepan Agarro el punto Y lo paso sin tejer Directamente a la otra aguja Y ahora seguimos Si este está al revés Lo tejo al derecho Así siempre El punto Arroz simple Contrariamos Lo que está tejido anteriormente Bueno Tejimos Ya a partir de aquí Van a ver que es más simple O más fácil Porque no hay necesidad De contar Porque aquí ya va Definiéndose Los puntos Lo que es el elástico doble Ya van a ver Que están las dos filas O mejor dicho Los dos puntos al revés Y ya está marcado Y ya no hace falta Muchas veces contar Bueno Ahora Nosotros vamos a tejer En total Hasta la fila Número 9 Vamos a volver En la fila 10 ¿Por qué? Como les dije aquí Yo en la fila 10 Tengo marcado El lugar donde voy a pegar Mi botón Entonces en la fila 10 Voy a hacer El ojal Y bueno Volvemos entonces Tejemos fila 9 Hasta la fila 9 Y en la 10 volvemos Porque les voy a mostrar Como hacer el ojal Terminé de tejer la fila 9 Ahora vamos a hacer La fila 10 Donde nosotros Vamos a hacer el ojal Acuérdense que La fila en la cual Hacemos los ojales Va a estar determinado Primero Por la marca Donde nosotros Hayamos puesto Para hacer O para pegar el botón Eso nos determina Donde vamos a poner El ojal Usted puede ser Que lo hagan En la fila 5 6 O más después Bueno Eso va a depender De su tejida Bueno En esta fila Voy a mostrar Como hacer el ojal Generalmente El ojal Lo vamos a armar Con una disminución Y con una lazada Vamos a empezar Van a ver Que el primer punto Lo voy a tomar Como se acuerdan Estamos en el borde Entonces lo tejo O lo paso a la aguja Sin tejer Y ahora voy a tejer El punto que sigue Este que está al revés Lo voy a tejer Al derecho Siguiendo la secuencia Del arroz simple Ahora Ahora vamos a hacer La disminución La disminución La vamos a hacer De acuerdo Si este punto Que teníamos en el anterior Estaba al derecho Ahora el que viene Es al revés Entonces la disminución Si o si Lo vamos a hacer Al revés Es decir Que yo voy a tomar Dos puntos juntos Y los voy a tejer Como si fuera Al revés Eso es una disminución Ahora Seguido de la disminución Voy a hacer Una lazada Pero antes de hacer La lazada Vamos a ver esto La lazada Lo que hace Es aumentar un punto Van a ver Si yo tengo Aquí la secuencia El punto que sigue Está al derecho Entonces cuando yo lo teja Lo voy a tejer Al revés Porque tengo que seguir La secuencia También aquí En estos lugares Del arroz simple Entonces Si yo hago así La lazada Van a ver Que la lazada La podemos hacer Así Pasar por la aguja Ya sea Por adelante O pasar la aguja O mejor dicho Pasar la hebra Por detrás Entonces Podemos pasar La lazada Por adelante O por detrás Pero siempre pasamos Sobre la aguja Ahora Esto porque Les muestro esto Porque si nosotros Lo hacemos El punto que viene Lo tenemos que tejer Al revés Entonces La lazada La vamos a pasar Por detrás Y ahora voy a poder Hacer el punto Al revés De esta forma En cambio Si lo hubiera pasado De adelante Para atrás No hubiera podido Bueno Ahora seguimos Tejiendo el arroz Aquí está al revés Tejo al derecho Y aquí Lo que está al derecho Lo tejo al revés Y ahora Sigo con la secuencia Normal Del punto elástico Doble Dos puntos al revés Y dos al derecho Bueno De esta forma Vamos a tejer ahora El elástico doble Hasta llegar Al final De la fila Terminamos De tejer La fila 10 Bueno Nosotros Acuérdense Que también Tejíamos el elástico doble Hasta la fila 10 Porque después Van a ver Esta es la delantera Derecha Después de tejer Diez filas Hacíamos El punto fantasía Con los ochos Así que entonces Ahora Terminamos La fila 10 Y lo que vamos a hacer Ahora en la fila Siguiente Va a ser El punto fantasía Es decir Que ahora Nosotros Vamos a marcar La secuencia Para hacer Este punto Vamos a empezar Nosotros Tejiendo Al principio Voy a hacer Primero el punto Al revés Como siempre El primero Que es el extremo Lo voy a tejer Al revés Ahora Este es el extremo Siempre acuérdense Que el extremo Se teje al revés En todas las filas Ahora Vamos a tejer Siete puntos Al revés Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete puntos Al revés Tenga en cuenta Que nosotros Estamos haciendo Lo mismo Que la otra delantera Pero a la inversa Estamos tejiendo Ahora Estos puntos De acá Los siete Puntos al revés Del extremo Ahora Vamos a tejer La trenza Que son cuatro Puntos al derecho Uno Dos Tres Y cuatro Ahora Vamos a tejer Esta franja Que son Seis puntos Al revés Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ahora vamos a hacer Este cruce De dos puntos Al derecho Que Acuérdense Que lo hacíamos De esta forma Pasábamos los dos puntos A la otra aguja Tomábamos El segundo Y pasábamos El primero A la aguja izquierda Y después El derecho A la aguja izquierda Nuevamente De esta forma Cruzábamos los dos puntos Y los tejemos Al derecho Bueno Ya hicimos este Ahora vamos a hacer Cinco puntos Al revés Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Y cinco Y ahora En la aguja izquierda Me van a quedar Van a ver Vamos a tener Los siete puntos De el borde Pero acuérdense Que nosotros En la fila Número diez Habíamos realizado La lazada Para hacer el ojal Habíamos realizado el ojal Bueno Aquí también Les voy a mostrar En esta fila Como continuamos Tejiendo Cuando hicimos Ya el ojal En la fila anterior Vamos a tejer Arroz simple Según la secuencia Aquí van a ver Que está al derecho Entonces tejo Al revés Este al derecho Este al revés Y aquí Van a ver Que tengo la lazada Que va a ser El ojal Que después Se va a transformar En el ojal Y este lo voy a tejer De acuerdo a la secuencia Si este estaba al revés Acuérdense Que el que sigue Está al derecho Entonces esto lo tejo Al derecho El ojal O la lazada Después el punto Que viene Al revés Y nuevamente Al derecho Y como es el último punto Lo tejo Al revés Van a ver Que de esta forma Hicimos El ojal También Que les estoy mostrando Ahora Que quedó Este espacio Donde vamos a poner Los botones Y también marcamos La secuencia Del punto fantasía Vamos a dar vuelta El tejido Acuérdense Que esta la vamos a llamar Primer fila Del punto fantasía Ahora vamos a hacer La fila que sigue La 2 Que sería una fila Para Vamos a tejer El primero Como dijimos Cuando estamos en el borde Siempre el primero Lo pasamos sin tejer Y ahora tejemos La secuencia Del punto arroz Simple Es decir Que contrariamos Todos los puntos De la fila anterior Bueno Aquí como estamos Empezando con la primera fila Siempre es necesario Contar que Que aquí en la aguja Nos queden 7 Porque si no Puede ser que haga Un punto más O de menos Entonces Como son las primeras filas Y no está tan marcado Como aquí Que ya es Uno ya No hace falta Ni contarlo Porque ya se da cuenta En cambio Si en las primeras filas Van a ver que Tengo 3, 6, 7 Bueno Aquí empieza Ahora nuevamente La secuencia De todo esto Acuérdense Que las filas pares Siempre las tejemos Según estén Tejidas Es decir Lo que está al derecho Se teje al derecho Lo que está al revés Al revés Aquí vamos a encontrar Al derecho Van a ser Los 5 puntos Al derecho 1 2 3 4 5 Vamos a encontrar Esta trencita De 2 puntos Van a ser 2 puntos Al revés Tejo al revés Aquí está Esta Que sea al revés Lo miramos Está al derecho Entonces son 6 puntos Al derecho Acuérdense Que aquí Yo estoy hablando Diciendo al derecho Todo Pero ustedes Sigan su secuencia Está al derecho Todo lo que está al derecho Se teje al derecho Y todo lo que está al revés Se teje al revés Aquí están 4 puntos Al revés Que sería esto La trenza Y los tejo Al revés Son 4 Y aquí Todos al derecho Salvo el extremo Van a ver Que solamente Siguen la secuencia Marcada En la fila anterior Por eso Es importante Tener bien marcada La fila Número 1 Bueno Este es el extremo Lo tejo al revés Bueno De esta forma Terminamos de hacer La fila 2 Y ahora A partir de aquí Todas las filas Se tejen Como hicimos En la otra delantera Repitiendo La fila 1 y 2 Hasta el infinito Digamos Hasta que tengamos La medida Que hicimos Acá en la otra delantera No es hasta el infinito Sino que es Hasta esta medida ¿No? Bueno Pero ahora Yo voy a hacer La fila 3 Porque acuérdense Que también Lo único que difería Era el lugar Donde vamos a poner Los cruces De las trenzas Y que lo hacíamos En la fila 3 Después en la 9 Y así Cada 6 filas Y vamos haciendo Un cruce Entonces Yo voy a hacer La fila que viene La 3 Y voy a hacer El cruce Y también Lo que tenemos Que tener en cuenta En esta delantera No solamente Los cruces Que es lo que varía Sino Los ojales Es decir Que vamos contando Los puntos Y cuando veamos Que estamos Para hacer Ahora el segundo ojal Nos detenemos ahí Y hacemos el ojal Bueno Ahora entonces Yo hago la fila 3 Y vamos a hacer Ya la secuencia Ya No la explico mucho Porque ustedes Ya la conocen De la otra delantera Entonces no hace falta Que donde está al revés Se teje al revés Acá Y yo me voy a detener Acá donde están Los 4 puntos derechos Donde yo voy a hacer El cruce Lo voy a hacer Con la mano Que ya les mostré También si ustedes quieren Lo pueden hacer Con la aguja Pero yo prefiero Hacerlo con la mano Lo expliqué Cómo hacerlo Yo solamente Lo estoy haciendo Para que ustedes vean Lo que estoy explicando Pero ya esto Está aprendido Así que no hace falta Que lo haga despacito Bueno Aquí está el cruce Ya hice el cruce Ahora seguimos Con la secuencia Del tejido Y bueno Era solamente Para mostrar El cruce Para que digan Uy no me mostré El cruce Y ahora no sé Cómo se hace Es tal cual Hicimos En la otra delantera No cambia nada Solamente Que cambia La ubicación De los puntos Nada más Pero después Todo es similar A la otra Aquí como Estamos haciendo Las primeras vueltas Siempre voy a contar Que me queda En la aguja Izquierda A los 7 puntos Para hacer El borde Tengo 3, 6, 7 Bien Y hago El punto Arroz doble Arroz simple Como dije Siempre Contrariando Los puntos Yo no voy a tejer Más acá Sino que voy a dejar Indicaciones Porque después Las demás filas Como dije Se tejen Repitiendo La fila 1 y 2 Y vamos a tener En cuenta Los cruces Acuérdense Que tenemos Los cruces Esas en la misma Filas que hicimos En la otra delantera Que serían 3, 6, 9 A ver Tengo acá Marcado bien Los cruces Para no equivocarme Dije 3, bueno era 3, 6, 9 15, 21 27 33 39 39 Dije ahí 45 51 Y así Etcétera Etcétera Acuérdense Que se hacen Cada 6 filas Bueno Eso tengan en cuenta Los cruces Ahora Lo que yo voy a hacer Es voy a tejer Hasta llegar Hasta acá Hasta el segundo ojal Porque yo quiero De nuevo Mostrar Cómo hicimos El ojal Una vez más Entonces Yo voy a tejer Hasta este lugar Y después Cuando llegue aquí Voy a mostrar Nuevamente a ustedes Cómo se hace el ojal Para que tengan Dos veces La muestra Del ojal Voy a mostrar Nuevamente Cómo vamos A hacer el ojal Antes de comenzar A hacer el ojal Lo que quería decirles Es corregir Algo que había Dicho Anteriormente Que dije Que yo marqué Los ojales Cada 10 filas En realidad Conté bien Y era cada 18 filas Lo que pasa Que yo venía contando Mi forma de marcar Era contar estos Van a ver Que el punto arroz doble Como estas marquitas Se iba contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y en la décima Ponía una hebra Y así iba contando Por eso Era que yo En un momento Dije 10 Pero en realidad Quería Contando exactamente Las filas Son 18 filas Cada 18 filas Estoy haciendo Pero esto lo quería Comentar solamente Porque en realidad Cada una Va a marcar Puede De diferencia Puede tener 18 16 20 filas No importa Porque cada una Va a marcar Donde quiere que vayan Los botones O poner más O menos botones Bueno Esa es una pequeña Aclaración Para que ustedes Después digan Uy no Era 10 Y bueno No era 10 Eran 18 filas Bueno yo ya tejí Van a ver Hice el ojal Ahora tejí nuevamente 18 filas Y ahora voy a hacer El siguiente ojal Cualquier cosa Ustedes por ejemplo Van corroborando Con su tejido Yo voy poniendo Aquí me va un ojal Van a ver Que veo la hebra Y justo acá tengo Para hacer el otro ojal Eso también pueden ir haciendo Para irse dando cuenta Bueno vamos a hacer el ojal Y vamos a hacer lo mismo Tal cual hicimos En esta fila Acuérdense que nosotros Los ojales para El varón Lo hacemos En las filas Pares Después para las mujeres Se hacen las filas Impares Y se hace en la delantera Como dije En la delantera Que sería esta Que es la derecha Y no en la izquierda Ahora vamos a empezar Vamos a tomar El primer punto Lo vamos a pasar Directamente a la otra hoja No se teje Y ahora vamos a tejer El primer punto Si esto está al revés Lo vamos a tejer Al derecho Y ahora Acuérdense que Lo ojal lo hacemos Con una disminución Y una lazada Si este está al derecho El punto que hice El último Entonces el que viene Lo voy a hacer al revés Es decir que yo voy a hacer Una disminución Tomando dos puntos juntos Y los voy a tejer Al revés Ahora Voy a hacer la lazada Pero antes de hacer la lazada Vamos a mirar El punto que sigue Que es este Que si está al derecho Lo tengo que tejer al revés Entonces La lazada va a depender Si hacerla por acá O por allá De acuerdo al punto que sigue Yo voy a hacer Voy a poner la lazada Por arriba Por delante Y por arriba de la aguja De esta forma Y ahora voy a tejer El punto que sigue Al revés Y de esta forma Vamos a tejer El borde Aquí tengo al revés Lo tejo al derecho Y este Tengo al derecho Yo tejo al revés Bueno De esta forma Tejimos el borde E hicimos el ojal Acuérdense que el ojal Es una disminución Y una lazada La lazada lo que hace Es que cuando nosotros Hacemos la lazada Después cuando tejemos El punto que sigue O la fila que sigue Nos queda El agujerito Bueno Ahora vamos a tejer todo Siguiendo la secuencia Y vamos a tejer Todo esto Hasta acá Hasta el final Después vamos a dar vuelta Y lo que yo quiero Es llegar hasta acá De nuevo Porque después quiero mostrarles Cómo hacemos la fila siguiente Donde hicimos el ojal Como les dije Dimos toda la vuelta El tejido Y llegamos nuevamente Al borde Bueno aquí En este borde Nuevamente quiero mostrar Cómo vamos a tejer Esta parte De la lazada Van a ver Que en la aguja Me quedan los 7 puntos Del extremo Y vamos a tejer Como siempre Si esto está al derecho Lo tejo al revés Si esto está al revés Lo tejo al revés Mejor hecho al derecho Y si esto está al derecho Al revés Ahora Aquí van a ver Que está la lazada La lazada La vamos a hacer En el punto que sigue Por ejemplo Si esto lo tejí al revés El que sigue Sería al derecho Y ahora Este que viene Tendría que ser al revés Lo tejo al revés Y van a ver Que así vamos a tejer El lugar donde está La lazada Siguiendo la secuencia Bueno No perdimos Digamos la secuencia Sigue la misma Van a ver que empecé Con revés Derecho Revés Derecho Justo en la lazada Me tocaba el derecho Puede ser Que cuando hagamos Otro Por ejemplo Otros talles La lazada No me caiga al derecho Y tenga que tejerlo al revés Entonces lo tejo al revés Pero siempre vamos a seguir Para tejer después la lazada La secuencia Del punto Que es Uno al derecho Uno al revés 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 Y así hasta llegar al fin Bueno De esta forma Explicamos entonces Cómo hacer el ojal Bueno A partir de aquí Teniendo en cuenta Los cruces De las trenzas Y los ojales Vamos a tejer Aproximadamente La misma medida Que tejimos en la espalda Es decir 24 centímetros Y cuando tengamos Esa medida Vamos a volver Porque vamos a hacer Lo mismo que hicimos En la delantera Derecha Vamos a hacer Las disminuciones Para la sisa